Oiga, respecto a lo que le comentaron ahí, de lo que habían dicho de que tiene sobrinos metidos ahí con el cártel ahí del mar. Ya luego vamos a platicar de eso, ahorita venimos al informe, ahorita hay que festejar que vamos a tener ya... Oiga, pero ¿qué nos puede decir o qué a esto? Ahorita no comento nada, ya luego llegará el momento. Respecto a la academia... Oiga, alcalde, alcalde, exacto de esta inversión, de los 120 millones... Muy buena, y yo creo que no sirve para el desarrollo más del municipio, va a haber empleo, excelente. Oiga, alcalde, oiga, alcalde... Los sobrinos, ¿qué nos puede comentar entonces al respecto? Alcalde, oiga, en cuanto a usted la vinculación, alcalde, la vinculación con el...